La Lucha Libre Independiente No solo tú, sino a toda la gente Hoy demostramos que somos la mejor pareja a nivel mundial ¿Qué sigue? Para la secta, ¿por qué estos campeonatos hay que defenderlos aquí en el norte? No importa los rivales que nos pongan Estamos acostumbrados a exponer los cinturones con cualquier tipo de rivales Y hemos demostrado que somos los mejores Traumas, Cibernético, Electroshock, Fresero, Iguana Vengan, los estamos esperando a la hora que quieran El día que quieran y donde gusten No tenemos ningún problema, para eso somos Y ahora nos van a tener que respetar porque ahora somos los campeones ¡Fórmense, perros! ¿Qué mejor forma de celebrar este primer aniversario de la empresa de Caos con estos campeonatos? Así es, ojalá el Caos cumpla mil años más Y en esta empresa, en el terreno independiente Vamos a demostrar de que estamos hechos ¡Y que no somos luchadores de vapor! ¡El Caos somos nosotros! ¡Fórmense, perros! Y el que quiera va a bailar con el diablo a la luz de la luna, Muroso ¡Noche de campeones! Si te gustó este video, revienta el botón de me gusta y suscríbete Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un video ¡Gracias! ¡Gracias!